Mi nombre es Lilia Plaza Rosas y llevo 20 años trabajando por las cuidadoras, por el cuidado que desempeña cada una de las mujeres y por las personas con discapacidad. Mi labor social empezó hace 20 años. Inicialmente luché mucho por las mujeres porque fueran priorizadas sus capacidades y sus artesanías que hacían. En el 2011 tomé la decisión de formar la red Iniciativas de Cuidadoras y Personas con Discapacidad. Empezamos a hacer proyectos y programas para estas personas, dándoles el valor que se merecía y empezando a comercializar los productos que cada una de ellas hacía. Después hicimos un convenio con IDARTES, con el CREA 12 de octubre, donde llevamos ya cuatro años en un proceso de artes plásticas, donde se han hecho diferentes trabajos, pintura, en acuarela, en lápiz, inclusive se han hecho trabajos en piedra. Hemos sido merecedores de varios reconocimientos, como el galardón distrital a personas incluyentes sin discapacidad. Hace cuatro años he tenido el reconocimiento también de la alcaldesa Claudia López por el proyecto de cuidadoras, que fue el primero en la localidad. Al salir el proyecto ya editado por la alcaldía local, se llamó Soy Cuidadora. Los proyectos han sido del presupuesto de los encuentros ciudadanos, después los presupuestos participativos. Fueron como más de 800 millones que se ejecutaron en esos proyectos.